Bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas virtuales de Puertas Abiertas de la Universitat Chaume I. En primer lugar, quería agradeceros vuestra asistencia. Esta vez virtual, nos hubiera encantado poderos abrir las puertas realmente, que estuvierais aquí en nuestro campus, pero bueno, las condiciones sanitarias no lo permiten y tenemos que ser prudentes y por tanto pues hemos querido acercaros la universidad pues a través de esta forma online. Mi nombre es Beatriz Bonet, yo estoy trabajando aquí en la unidad de apoyo educativo de esta universidad y la charla que vamos a dar, comienzo ahora, es la de psicología, el grado en psicología, ¿vale? Es importante que tengáis información de todos los grados, de aquellos grados que ya más os gustan, que tengáis ya y para poder elegir esa toma de decisiones de la forma más ajustada y realista, ¿vale? Que tengáis una buena elección. Os comento cómo vamos a funcionar. La idea es que después de la presentación vamos a abrir un turno de preguntas a través del chat. Para agilizar vamos a hacer que las preguntas nos las podáis escribir por el chat y así se irán respondiendo, ¿vale? La sesión también será grabada, como ya comentábamos en la anterior. Esto nos va a permitir también que si alguno de vosotros quiere volver a ver la sesión en algún momento, como tenemos vuestros correos electrónicos, os enviaremos un enlace para que podáis consultar las presentaciones. Las vamos a colgar en la página web, ¿vale? Y así las tenéis a disposición durante un tiempo. Bien, pues como lo importante, todos los que os habéis conectado todos y todas ahora, lo que queréis escuchar es realmente ese grado de psicología, os voy a presentar. Tenemos aquí a la profesora Elena Villa, ella es profesora del grado, ella hace muchos años. De hecho, Elena, estudiamos juntas justamente el grado de psicología aquí en la universidad y Elena, pues, inició su andadura como docente y como investigadora. Por tanto, conoce la universidad desde los inicios, como estudiante y ahora como docente. Y también, junto con Elena, la acompañará el estudiante Enrique Domingo Lozano, ¿vale? Para que también nos cuente su experiencia y su visión. Señor, pues, cuando quieras, Elena. Elena. Vale, bueno, pues, buenas tardes a todas y a todos. Espero, bueno, no convenceros, pero bueno, sí, daros la información que consideréis para decidir vuestra graduación o vuestra matriculación en psicología, que, bueno, pues es una de las carreras más bonitas que hay en el mundo mundial. Y, bueno, voy a ser muy breve porque creo que los que estáis aquí más o menos tendréis una idea. No sé hasta qué punto estaréis ahí indecisos en hacer psicología. Supongo que os interesan las personas, que os interesa el ayudar a los demás. Y, bueno, pues, a lo mejor también hay algunos aspectos del grado de psicología que desconocéis en cuanto a las salidas profesionales. También soy la coordinadora de prácticas, por lo tanto, creo que ahí os puedo dar un poquito de información sobre las salidas profesionales, todas las ofertas de prácticas que desde la UJI os podemos ofrecer. Y prefiero luego, pues, que Quique, como alumno delegado y alumno que se ha ofrecido voluntario para colaborar en estas jornadas, pues, os dé la visión que él tiene del grado de psicología en la UJI, pues, para daros más argumentos de por qué es bueno que estudiéis en la UJI. ¿Vale? En primer lugar, bueno, aquí un poquito lo que os voy a explicar, pues, muy brevemente qué es la psicología, por si alguno tiene alguna duda, por qué estudiar en la UJI, la estructura del grado en psicología en la UJI, cómo se organizan las asignaturas en función de las distintas áreas de conocimiento, que están muy relacionadas con las salidas profesionales. Otras cosas que, aunque son comunes a todos los grados, todos los programas de intercambio que hay, pero, bueno, pues, que sepáis que podéis estudiar alguno de los cursos del grado fuera de nuestra universidad. Ahora, me extenderé un poquito en las prácticas externas, sobre todo porque está muy vinculado con las salidas profesionales, algunas de las cuales a lo mejor no tenéis idea de las salidas profesionales de psicología. A lo mejor venís muy dirigidos a clínica, no sé, y, bueno, pues, que sepáis que hay otros muchos ámbitos de aplicación de la psicología, ¿vale? Y luego, pues, información de cómo podríais continuar vuestra formación aquí en la UJI. Claro, estaría mejor que esto fuera presencial, porque así podría preguntaros directamente algunas cosas, ¿no?, en función de, o sea, de veros las caras y preguntaros directamente qué creéis que es la psicología. No sé si alguien tiene, pues, ya una idea clara de qué es la psicología, de los ámbitos de aplicación, ¿vale?, pero por centrar un poco la psicología, o sea, el objeto, el objeto de la psicología es estar relacionado con el comportamiento, ¿vale?, y con todo lo que tiene que ver con la descripción del comportamiento, la explicación, ¿vale? Primero tenemos que describir cualquier comportamiento, luego veremos un poco qué tipos de comportamiento, explicar el por qué esos comportamientos, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de predecir comportamientos en distintos ámbitos y modificar aquellos comportamientos que sean modificables, ¿vale?, porque son perjudiciales, porque queremos conseguir un aumento de la motivación, un aumento del rendimiento deportivo o una persona que tiene, pues, una patología que le está ocasionando sufrimiento, pues, también podemos ayudarles a... ¿Vale?, por lo tanto, es importante que centremos que ese es el objeto de la psicología, el comportamiento, ¿vale? ¿Qué tipos de comportamiento? Pues, los comportamientos pueden ser... Vale, entonces, estamos hablando de comportamiento y dónde están las bases de ese comportamiento, ¿vale? Pues, no solamente está en el cerebro, ¿vale? Así que venís, ya sabéis que tenéis que acceder por el bachiller de ciencias, ¿no?, y dónde habéis tenido biología y hay una serie de asignaturas de biología que están relacionadas con el comportamiento, pero no solamente hay variables biológicas, también hay variables psicológicas y variables ambientales o sociales, ¿vale? Por lo tanto, desde la psicología científica nos posicionamos en un modelo biopsicosocial de ese comportamiento, ¿vale? Y ese comportamiento, perdonad, porque se me había pasado una, ese comportamiento puede ser individual o colectivo, es decir, personas individuales u organizaciones o clubes deportivos, empresas o cualquier colectivo o la sociedad en general, ¿no? Si hablamos de prejuicios o hablamos de violencia de género, ¿cómo podemos hacer, no?, pues que el colectivo mayoritariamente violento, pues cambie, modifique esos comportamientos, puede ser observable o no observable y puede ser patológico o no patológico, ¿vale? Quizá aquí también es uno de los aspectos importantes de la psicología, no solo trabaja el comportamiento patológico, sino también el no patológico, ¿vale? Es importante que eso también lo conozcáis, ¿vale? Bien, ¿por qué creemos que es bueno que estudiéis psicología en la UJI? Claro, yo como profesora, pues tengo que hablar bien del profesorado, ¿no? No tanto de mí, sino de mis compañeros. Creo que somos una universidad joven, con personal altamente cualificado, comprometido con la enseñanza. Creo que el COVID nos ha puesto a prueba ese compromiso, ¿no?, de muchos. Creo que hemos dado la talla, el gran porcentaje. Luego, Quique puede dar su opinión al respecto. Lo bueno que tiene la UJI es que es una universidad pequeña, donde hay una atención muy personalizada con el estudiante, con todo aquel que quiera aprovecharlo, porque desgraciadamente no todos lo aprovechan, ¿vale? Yo siempre insisto mucho en la utilidad de las tutorías, que estamos accesibles, vivimos prácticamente todo el día en la universidad, excepto este tiempo en el que estamos en casa, pero aún así estamos conectados el tiempo que te haga falta, y el contacto con el alumno es muy directo y muy cercano. Y todo aquel que lo quiera aprovechar, pues es una fuente de riqueza muy buena el eso, el tener esa suerte, ¿no? Yo vengo de una universidad grande, bueno, estudié psicología aquí, pero antes estudié en Madrid y no tiene nada que ver, ¿vale? Es decir, la conflutense no tiene nada que ver con la UJI. Tendrán muchas cosas buenas, pero no tiene la cercanía que se tiene aquí, ¿vale? Desde el punto de vista investigador, la UJI tiene un gran impacto investigador en psicología, ¿vale? Tenemos grandes grupos de investigación con un reconocido prestigio internacional, donde aquellos que os interese la investigación podéis encontrar sin duda una vía de profesionalización, pues mediante becas, que bueno, eso imagino que os darán toda la información con respecto a las becas que hay, los programas de Estudia e Investiga, para quien quiera ya incluirse desde el principio en grupos de investigación. Aquí no sé si en algún momento esta presentación la pueden tener acceso para si quieren ir a los links, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis el link de los grupos de investigación que podéis curiosear, ¿no? En la página de la OCI, de la Oficina de Ciencia y Tecnología, donde están todos los grupos de investigación de la UJI. Podéis ver qué se hacen, ¿no? En qué se está investigando la UJI y, bueno, pues porque sepáis que, aparte de la labor docente, está la labor de investigación, ¿vale? Eso en cuanto a la UJI, ¿no? Pues eso por el papel docente, que creo que en general hay buen profesorado en psicología y por el nivel de investigación, ¿vale? Entrando en la estructura del grado en psicología en la UJI, son 240 créditos de FT, bueno, de todo el sistema de transferencia europea, que están divididos en cuatro cursos. Hay dos grupos, el grupo A y el grupo B. Ahí pongo mayoritariamente mañana, es mayoritariamente tarde, para que no llevéis a confusión y eso, Kike, quizá también insistiera un poco en eso, porque no es que el grupo sea solo de mañana y el grupo B solo de tarde, sino que hay algunas asignaturas que igual tenéis docencia por la tarde, aunque seáis del grupo A, ¿vale? Eso es importante para los que trabajáis y que tenéis, ¿no?, pues que organizaros un poco la docencia en función de vuestros horarios de trabajo, ¿vale? La estructura más o menos es de, entre primero y tercero, es similar, son cinco asignaturas básicas y obligatorias por semestre de seis créditos cada una y en cuarto es un poco diferente. En cuarto solamente hay cuatro asignaturas básicas y obligatorias en el primer semestre, de seis créditos cada una, y luego están doce optativas que podéis elegir. Hay doce asignaturas optativas, pero solo tenéis que elegir tres, ¿vale? Y también tenéis el trabajo de fin de grado y las prácticas externas, que son doce créditos, ¿vale? Os remarco los doce créditos de prácticas externas porque somos de las pocas universidades en las que hay tantos créditos de prácticas, ¿vale? A pesar de que es una queja continua del estudiantado, que hay pocas prácticas en psicología, porque solo tenéis en cuarto, la mayoría de universidades en España son seis créditos o nueve. La UJI siempre, desde el principio, desde que nosotras estudiábamos, siempre ha apostado por una asignatura de prácticas fuerte, ¿vale? Entonces, doce créditos implica doscientas treinta y cuatro horas de prácticas presenciales en los centros, ¿vale? Para entrar un poquito, no me voy a extender mucho, ya os digo, porque tenéis la opción de mirar en el SIA, pero para entender el grado en psicología, digamos que la estructura es, estamos, hay dos departamentos, ¿no? Y cada, hay seis áreas de conocimiento y las asignaturas están relacionadas con esas áreas de conocimiento, ¿vale? Por ejemplo, en psicología básica, pues están esas asignaturas que son unos contenidos, ¿por qué se llaman básicos? Porque son, digamos, transversales a todas las asignaturas y a todas las, a todos los ámbitos profesionales, ¿vale? Donde se ve, pues, el funcionamiento, el funcionamiento de la mente o de todos los procesos, pues, de la percepción, de la memoria, del lenguaje, ahí tenéis el aprendizaje, esas cuestiones básicas que van a ser útiles en cualquier ámbito profesional que os dediquéis, ¿vale? Ahí tenéis, perdonad, pues eso, tecnologías de la información, perfección, atención, historia, aprendizaje, motivación, emoción, memoria, lenguaje, neuropsicología, psicopatría y experimental, funciones cognitivas superiores, neurociencia afectiva y estrés, ¿vale? En el ámbito de la personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos, digamos que está toda la parte clínica, todo lo dedicado a la salud, ¿no? Entonces, ahí tenéis psicología de la personalidad, diferencias humanas, inteligencia, evaluación y diagnóstico, psicopatología, técnicas de intervención, psicopatología experimental, psicología clínica, evaluación e intervención clínica y luego, pues, algunas optativas, ¿vale? Aquí tengo que decir que psicopatología, que es la que imparto yo, es la más bonita de la carrera, entonces, bueno, pues, hasta que no lleguéis a tercero no vais a tener esa oportunidad, ¿vale? En psicobiología… Lo corroboro. Lo corroboro. En el ámbito de la psicobiología, ¿vale? Toda esa parte de la parte biológica del comportamiento, pues, ahí también tenéis asignaturas de aspectos celulares, ¿no? De neurociencia, la cirogenia, ontogenia del sistema nervioso, neurobiología de la conducta y neurofarmacología y también, pues, optativas, psicobiología del desarrollo y la conducta sexual y drogodependencia, ¿vale? Otro ámbito de aplicación de la psicología es la educación, ¿vale? La orientación y aquí… Espera, te quito esto… Y aquí, pues, tenéis asignaturas como evolutiva 1, evolutiva 2, ¿vale? Todo lo que es, pues, los procesos evolutivos desde que somos pequeñitos hasta que vamos creciendo, tanto de la infancia como también de la vejez, también se ven aspectos de la vejez, intervención psicoeducativa, asesoramiento vocacional y desarrollo de carrera y luego optativas como psicogerontología o convivencia en situaciones de riesgo en contextos familiares y escolares. Otro ámbito es la psicología social, ¿vale? Entonces, ahí, pues, tenéis asignaturas como psicología social, psicología de los grupos, psicología del trabajo y de las organizaciones, intervención psicosocial y optativas como psicología de los recursos humanos, positiva… psicología positiva y salud y psicología comunitaria, ¿vale? Y también hay una parte de metodología, ¿vale? Os he dicho que la psicología es una ciencia, por lo tanto, necesitamos herramientas científicas, herramientas metodológicas y ahí, pues, vais a tener análisis de datos, métodos y técnicas de investigación, psicometría, diseños de investigación y una optativa de evaluación de programas, ¿vale? Entonces, bueno, más que el listado de asignaturas, lo que quería, un poco, es que veáis las seis áreas de conocimiento, ¿vale? Es decir, que la psicología es una carrera muy amplia donde hay múltiples aplicaciones, ¿vale? No solamente el aspecto clínico, que quizá, a lo mejor, muchos, es esa la idea que tenéis. Aquí tengo que decir que luego veréis en la oferta profesional que hay ámbitos que no tenemos asignaturas aquí, como, por ejemplo, psicología del deporte o psicología jurídica, ¿vale? Eso es una de las cosas que, bueno, pues, no tenemos, desgraciadamente, a pesar de que lo intentamos año tras año, pero, bueno, no conseguimos todavía haber instaurado, ¿no?, pues, esas asignaturas de psicología forense, psicología del deporte, pero al menos sí que ofrecemos la posibilidad de hacer prácticas en ese entorno, ¿vale? En esos ámbitos. Aquí, simplemente, por si os preguntáis, bueno, también tenéis información de, en el SIA, el Sistema de Información Académico, podéis entrar a ver en la estructura del grado para tener más detalle de esas asignaturas y, bueno, pues, simplemente por curiosidad y, bueno, porque ya que he hecho yo la presentación y tenía acceso, pues, por ejemplo, en psicopatología, que es la asignatura que yo he dado, pues, aquí tenéis todo el temario y tal. Tenéis acceso, bueno, no tenéis acceso al aula virtual porque no sois alumnos, pero, bueno, pues, por curiosidad, por si os interesa ver un poco cómo organizamos la docencia, el aula virtual es un aspecto fundamental en la comunicación con el estudiantado, ¿vale?, donde tendréis toda la información relativa, pues, a contenidos, ¿no?, a todo lo, a todo lo importante y, bueno, en línea de eso que os decía antes de la cualificación del profesorado, creo que hemos hecho un gran esfuerzo y, simplemente, pues, por si queréis saber y tenéis curiosidad cómo nos hemos adaptado a la docencia online o semipresencial, bueno, pues, yo qué sé. Pues, pues, todos los profesorados de psicología, y imagino que también de otras carreras, pues, hemos grabado nuestras clases, donde alumno, pues, puede tener, ¿no?, acceso, pues, esta es una de mis clases, no sé, pues, hemos grabado nuestras clases. El primer trastorno que tenemos es el trastorno de identidad disociativa. Simplemente porque veáis que, bueno, que somos gente comprometida con la docencia y, bueno, pues, el COVID nos ha hecho, además, pues, implicarnos todavía más, ¿no?, y creo que con buena nota hemos conseguido salir de esta, ¿no? Siguiendo lo que os decía de la movilidad, bueno, hay distintos programas, ¿vale?, de movilidad. También tenéis información de todos los programas que hay, de Erasmus en Europa, o con América del Norte, Asia Oceanía, América Latina y las movilidad en SICUE, ¿no?, donde podéis ir a distintas universidades que tienen convenio con la UJI para que podáis hacer alguno de vuestros cursos fuera, ¿vale? También en Europa, pues, a Ámsterdam, Bélgica, a Taillín va mucha gente, no sé por qué, no sé qué es lo que hay allí, pero la gente que va allí está siempre muy encantada de ir allí, ¿vale? En el ámbito nacional, pues, también Salamanca, Granada, Sevilla son de los que más intercambio hay, ¿vale? Relacionado con este tema de la movilidad, quiero hacer algo importante porque os podéis ir, creo que desde el primer curso, desde el segundo curso se pueden ir, ¿no, Bea?, me parece. Entonces, un aspecto importante que tenéis ahí es que, y aprovecho este momento para decirlo porque luego me da mucha pena que cuando llega cuarto hay gente que no puede matricularse de prácticas ni de DFG porque no cumple los requisitos, ¿vale? Para matricularse de prácticas y TFG, que son las dos asignaturas que me faltaban, que no había hablado de ellas, hay que cumplir el 80% de los créditos básicos obligatorios. Entonces, es muy importante los que tenéis pensado iros de estancia que cuando os vayáis habléis bien, ¿no? Lo habléis muy bien con los coordinadores de intercambio para aseguraros de que los créditos, las asignaturas que os van a convalidar sean básicas y optativas, o sea, básicas y troncales, perdón, porque si os convalidan optativas puede llegar cuarto y que no cumpláis esos requisitos, os quedéis con 162 o con 161 en lugar de los 163 créditos que os hacen falta. Entonces, esto además es independiente de que estudiéis psicología o cualquier otra carrera, tenerlo en cuenta porque todas las carreras, o sea, todos los grados tienen ese criterio. No sé si es el 80, en algunos será otro porcentaje, pero aseguraros bien de ese tema si decidís iros de estancia, ¿vale? Vale. En cuanto a las salidas profesionales, pues relacionado un poco con esos ámbitos, ¿no? Esas áreas de conocimiento que os he dicho, pues ahí tenéis, las he ordenado un poco por número de estudiantes, ¿no? Por la, digamos, por la demanda. La más demandada siempre es clínica, psicología clínica y de la salud. Ahí donde los centros que desde la UJI vais a poder hacer prácticas, pues es en una serie de centros de salud pública, como unidades de salud mental general, hospitales de día, tanto infanto-juvenil como de enfermos psicóticos, unidad de trastornos alimentarios, centros de salud sexual y reproductiva, unidad de conductas adictivas, también en centros de salud privados y en asociaciones de enfermos mentales o NGs que se dediquen, pues, a promocionar la salud mental, ¿vale? En el ámbito de la psicología forense, en esa salida profesional, que ya os digo, no tenemos formación específica en el grado, pero sí que os ofertamos que podáis hacer prácticas, pues, en centros penitenciarios, en juzgado de menores, juzgado de familias, centros educativos de menores, en centros de acogimiento familiar, centros de adopciones o servicios de atención a las víctimas de violencia de género, ¿vale? Ese ámbito lo solemos llamar informes y peritajes porque, bueno, fundamentalmente ahí es muy importante los informes emitidos por los psicólogos, pues, para estos ámbitos, ¿no? Para ayudar a la justicia, al sistema judicial, al sistema jurídico a tomar decisiones en cuanto a si encarcelar a una persona o no, dar un permiso o no, dar una adopción o no, en fin, las decisiones judiciales que se tienen que tomar, ¿vale? Otro ámbito es el de los recursos humanos y la salud laboral. Ahí, fundamentalmente, las prácticas son en empresas de trabajo temporal, en consultorías o en los departamentos de recursos humanos de grandes empresas, como por ejemplo, Lerio y Merlín, Mercadona, Decatlón, Roselanosa, empresas que tienen sus departamentos de recursos humanos y tienen psicólogos, pues, bueno, pues, para mejorar, ¿no?, aquellos aspectos que consideran que hay que mejorar de los trabajadores, aumentar la motivación o incentivarlos, en fin, lo que se considere dentro de ese comportamiento, en este caso, ¿no?, comportamiento de los trabajadores, ¿vale? En el ámbito de los servicios sociales, pues, sería en los ayuntamientos, en todas las áreas de servicios sociales, ONGs o asociaciones especialmente destinadas o dirigidas a trabajar con las personas más desfavorecidas, pues, Cruz Roja, Patín, ACEN, CES de inmigración, por decir, ahí hay un sinfín de entidades donde se pueden hacer prácticas, el psicogerontología, pues, centros de residencias de mayores o… En ese aspecto puede ser centros donde hay personas mayores que tienen un envejecimiento normal o centros donde hay personas que tienen un envejecimiento patológico, ¿no?, pues, como alguna demencia, como asociaciones de Alzheimer, ¿vale? Más salidas profesionales, pues, tenemos toda la parte de orientación psicoeducativa, que puede ser tanto en primaria como en secundaria. Hay los centros donde podéis hacer prácticas, pues, son en los colegios de primaria y en los institutos de secundaria, ¿vale? Imagino que todos en vuestros centros habéis tenido alguna vez un contacto con el orientador, ¿no? Pues, podéis saber un poco las actividades que puede realizar un orientador. En neuropsicología es toda aquella parte que se encarga de la rehabilitación neuropsicológica, en aquellos casos en los que hay un daño cerebral adquirido, bien como consecuencia de un accidente cerebrovascular, un accidente de tráfico, un tumor, ¿no?, donde hay afectada, donde está afectado esa base biológica, el cerebro, hay alguna lesión y, por lo tanto, hay dificultades de adaptación, dificultades en el comportamiento. Ahí tenéis prácticas en el Hospital de la Madalena, una unidad de memoria y una unidad de daño cerebral adquirido. También hay asociaciones dedicadas específicamente a este tipo de patologías, como es Ateneo, la Asociación de Escleosis Múltiple, Neudas, en fin, otras entidades que van dirigidas a la rehabilitación neuropsicológica. En el campo de las necesidades educativas especiales, se trabaja con, digamos que es la parte de orientación, cuando se ha hablado de orientación psicoeducativa en primaria y secundaria, generalmente va a ser esa orientación hacia los problemas habituales, digamos, en estudiantes que no tienen ninguna necesidad educativa especial, ¿vale? Pero luego está la parte específica, pues aquellos niños o niñas que tienen alguna dificultad de aprendizaje específica, o bien porque hay un trastorno del neurodesarrollo, como puede ser un autismo o un trastorno del espectro autista o un síndrome de Down, o cualquier parálisis cerebral o cualquier alteración, cualquier patología que hace que su aprendizaje sea más lento y que necesiten ese apoyo especial, pues ahí las prácticas pueden ser en aulas de comunicación y lenguaje, centros de simulación temprana, asociaciones específicas, por ejemplo, Asim Down, Oteakás, Casatea, que son trastornos del espectro autista o centros del trastorno del neurodesarrollo o centros de psicología infantil, ¿vale? En el ámbito de la psicología del deporte no hay muchas plazas, pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo un poco más. El Villarreal, el club de fútbol, es uno de nuestros históricos y que no nos falla nunca. El CEMESPOR es una psicóloga privada que se dedica a la psicología deportiva de manera privada. Estamos este año intentando firmar convenio con Fundación Deporte Seguro y un centro, Centro Rosapico, que es una exalumna que hizo las prácticas en el Villarreal y que actualmente, pues, este año se ha puesto en contacto conmigo para ofrecer prácticas a los alumnos y alumnas del próximo curso, ¿vale? Y luego, por último, tenemos también esta parte de investigación y docencia, ¿vale? También se pueden hacer prácticas en los grupos de investigación de la UG. Estas son las prácticas que ofrecemos en relación con las salidas profesionales más demandadas, ¿no? Pero también hay otras salidas profesionales en las que algunos años algún alumno especialmente interesado pues ha hecho prácticas en ese ámbito, ¿no? Se ha buscado el centro, por ejemplo, en Psicología del Tráfico y la Seguridad, pues alguna vez algún alumno ha hecho prácticas en centros de reconocimiento, ¿no? Para permisos de armas y, bueno, pues para situaciones donde hace falta también una valoración psicológica de la capacidad. Este año estamos intentando que un alumno sea el primer alumno que vaya a hacer prácticas en una empresa de videojuegos, ¿vale? Toda esa parte de Psicología, ¿no? Del aprendizaje, de la motivación y de todos los aspectos de la Psicología aplicada a los videojuegos. También en algunos años ha habido alumnos haciendo prácticas en un centro de primates que hay en Girona, pues ahí es donde se ve la Psicología aplicada al comportamiento animal. Y luego, en algunos años que ha habido alumnos o alumnas que pertenecían a los cuerpos de seguridad del Estado, bien a la Policía, a la Guardia Civil o incluso al Ejército, pues han podido hacer prácticas en sus centros de trabajo, ¿vale? Policías y Guardias Civiles, pues en cuestiones relacionadas con la Psicología criminal o en el Ejército, bueno, pues con otras cuestiones. Un poco para que veáis todas las salidas profesionales que os puede dar la Psicología, aunque no tengáis la formación específica en la UJI. Tampoco la vais a tener en esa profundidad en ninguna otra universidad. Luego hay que formarse, hacer una formación de posgrado, ¿no? Que, digamos, es el siguiente punto. Aquí para que os hagáis una idea un poco de las prácticas, ¿no? Y sobre todo para insistiros o para poneros de manifiesto la importancia del expediente académico, ¿vale? El expediente académico es muy importante a la hora de elegir las prácticas, es decir, vais a tener que, en la mayoría de los sitios, vais a tener que competir con vuestros compañeros, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí veis un poco la proporción de alumnado, ¿no? De los 100 matriculados del curso 19-20. Pongo este porque es el más real, porque este año pasado, este curso que estamos viviendo y el pasado no son los habituales. Bueno, pues el mayor porcentaje es para Psicología Clínica, pero veis que solamente hay 36 plazas hubo aquel año, muchas más que este año, que solamente ha habido 10, pero bueno, por la circunstancia sanitaria, ¿vale? Pero es importante también para que veáis un poco cómo la gente se distribuye un poco y que en Psicología Clínica, informes y peritajes es donde más demanda hay, donde más problemas suele haber. Por eso es importante que ya desde el primer curso, pues intentéis sacar la máxima nota posible, ¿vale? Y por último, bueno, pues después de estudiar Psicología en la UJI, también tenéis la posibilidad de seguir formándoos en la UJI, ¿vale? En los distintos másteres que están relacionados con esas áreas profesionales, ¿vale? Pues el máster de Intervención y Mediación Familiar, si os interesa la investigación, pues tenemos el de Cerebro y Conducta o el de Trabajo en Organizaciones y Recursos Humanos, de Psicología General Sanitaria, de Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria, Prevención de Riesgos Laborales, Gestión de la Calidad, Psicopedagogía y Cooperación al Desarrollo. También tenéis ahí información, pues, de los distintos másteres en el SIA, podéis entrar a grado o a máster. Por si queréis un sitio donde digáis, no, yo quiero estudiar y quiero finalizar en la misma universidad, pues tenéis la posibilidad de continuar en la UJI vuestra formación. Bueno, ha sido, no sé si me he pasado mucho, simplemente esperaremos que, ya os he mostrado un poco que hemos sido capaces de adaptarnos a la nueva normalidad, pero esperemos que el próximo curso sea normal y que podamos tener una docencia presencial como toca. Y, bueno, pues espero que nos podamos ver. Yo, si os veo, será en tercero. Yo termino aquí y, bueno, pues ahora Quique que diga su... Bueno, no sé si me queréis hacer preguntas a mí o primero esperamos a ver qué dice Quique y preguntáis después como queráis, como diga Bea o como diga... Sí, si quieres, Quique, continuar ahora y luego preguntan y así podéis contestarlos luego. Muy bien. Pues, bueno, yo soy Quique, como ha dicho Elena, soy un alumno de cuarto de psicología este año y, bueno, soy delegado de clase y coordinador de psicología y, aparte, coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y, a ver, tengo algunas cosas que ha dicho Elena muy importantes y es que corroboro totalmente que psicología es una de las... Bueno, es la carrera más bonita que se puede estudiar. Desde luego para la gente que le guste mucho las personas es la carrera adecuada, desde luego. Y otra cosa que también quería decir, que también ha dicho Elena y que lo corroboro también, es el compromiso y la cercanía que tiene la universidad a la hora de la cercanía con los profesores porque yo también he sido alumno de bachillero, también he sido alumno de ciclos formativos y siempre se nos ha dicho que la universidad, lo que nos suelen decir es que la universidad es muy independiente, vas muy a tu bora, los profesores van a lo suyo y la verdad es que aquí en la UJI eso, la verdad es que no es frecuente que pase y hay profesores y profesores, pero la mayoría de los profesores, como precisamente estudian psicólogos, o sea, son docentes de psicología y demás, entienden muy bien cómo son las personas y esas necesidades y esas inquietudes y toda esa serie de cosas siempre os van a poder resolver, van a tener un trato cercano siempre con vosotros y eso es algo de agradecer porque nunca te vas a ver envuelto en que estar perdido con una asignatura o lo que sea porque siempre os van a echar una mano. Aparte de estas dos cositas, quería empezar diciéndoos que la transición que existe entre bachillerato y la universidad es real, es decir, tenéis que tener claro que el bachillerato por lo que tiene es que vosotros estáis estudiando, habéis elegido una rama que seguramente será la de ciencias y seguramente es porque queréis estudiar algo relacionado con ella y más o menos ahí ya os empezáis a encaminar un poco a lo que os gusta y tal, por eso a lo mejor tenéis algunas asignaturas como biología y etcétera que son más enfocadas a la salud, ¿no? Entonces, sobre ello quiero deciros que la universidad ya lo que es, especialmente ya si me toco con psicología, lo que os quería decir con esto es que vais a entrar en un sitio que os va a gustar mucho si lo elegís porque así es como realmente pensáis que os gusta la carrera y de verdad creo que cuando la empecéis a estudiar espero que la cogáis con muchísimas ganas porque si la cogéis con muchísimas ganas siempre os va a ir muy bien en la carrera, desde luego hay que tener en cuenta que hay que tener mucha constancia, ¿vale? porque si necesitáis algún día, si necesitáis días que tenéis que estar encerrados en casa porque tenéis que estar estudiando, hacedlo, no pasa nada, es una etapa de la vida que tenemos que pasar, los que hemos decidido ir por esta vía y desde luego después no os arrepentiréis y además muchas veces incluso os quedaréis en casa porque os gusta realmente lo que estéis estudiando y la mayoría de las asignaturas, os voy a ser totalmente sincero, os van a gustar pero otras van a ver que diréis, uf, esto no hay quien lo aguante, pero eso es como todas las carreras, no solamente en psicología, así que eso tenéis que tenerlo también claro, pero generalmente toda asignatura que os va a gustar en mayor o en menor medida, sobre todo como dice Elena y la verdad es que lo corroboro, como he dicho antes, la de psicopatología, cuando la tengáis en cuarto os va a encantar, es para mí una de las mejores asignaturas que hay porque ahí es cuando realmente ves mucho todo lo que tiene que ver la psicología, las patologías, etcétera y la verdad es que es muy interesante. Después, otra cosa que os quería comentar y que ha dicho Elena es la organización que existe de mañanas y tardes, ¿vale? Los dos grupos que hay y esto es muy importante que sepáis una cosa y es que vosotros cuando os matriculéis y decidís ir de mañanas o de tardes tenéis que tener en cuenta algo y es que ahora con esto del COVID pues es un poco, ha tenido que cambiar un poco la situación, ¿no? Como todos bien sabéis y para los que estudiéis por, los que vayáis a decidir mañanas o tardes tenéis que tener en cuenta que aunque os matriculéis de mañanas o tardes habrá algunos días que aunque tú estés matriculado de mañanas tengas que ir por la tarde. No será la norma que haya que seguir todos los días, pero sí ciertas semanas tendréis que acudir a clase por la tarde si estáis matriculados por la mañana y viceversa, si estáis por la tarde tendréis que ir por la mañana. Esto os lo digo además porque ahora la dinámica que se está siguiendo en el COVID es que la mayoría de las teorías, ¿vale? Es decir, las clases que son de teoría que se da al temario, digamos, si vosotros queréis ir por la mañana para tener las clases por la mañana seguramente os encontraréis muchos casos en los que la teoría justamente la tendréis por la tarde y entonces y por la mañana tendréis la práctica, cosa que hay menos práctica que teoría pero también la práctica es lo que se va a premiar a la hora de ir en formato presencial porque como todos sabemos el año que viene seguramente sigamos con la dinámica de la semipresencialidad que hay ahora y entonces esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Después, ¿qué decir más? A ver, mi experiencia en la universidad desde que estoy, ¿no? Pues yo llevo cuatro años y la verdad es que para mí la experiencia me ha resultado muy satisfactoria en la UJI y la verdad es que yo tengo la Universidad de Valencia aquí al lado y era mi prioridad en principio por el tema de que lo tengo aquí a mi lado de casa pero la verdad es que por cuestiones de la vida al final he acabado en la UJI y la verdad es que no me arrepiento absolutamente de nada de hecho creo que, mira, gracias a Dios yo creo que voy a decir que he acabado al final en la UJI porque en comparación con la de Valencia es por compañeros míos que se han sacado la carrera y demás es mucho más teórica y a lo mejor un poco más pesada como me comentaban ellos y la verdad es que la UJI tiene mucha parte práctica que me parece mucho más importante porque es lo que nos va a acercar y lo que más vamos a aprender sobre todo porque aquello que hacemos es lo que realmente aprendemos más que algo que estamos todo el rato repitiéndonos en la cabeza que es la teoría para el examen y etcétera y un poco también decir que la psicología tienes que tener claro que es una de las carreras que requiere de un aprendizaje continuo que en comparación de otras carreras ¿por qué digo esto? porque a medida que van avanzando los años la investigación sigue actualizándose y siguen saliendo nuevas herramientas, nuevas terapias, nuevas formas de aplicación para evolucionar y entonces al final siempre es una carrera que en constante tenemos que estar aprendiendo eso es muy importante que lo sepáis porque cuando acabéis la carrera es muy importante que sigáis estudiando y que sigáis formándoos con ello después algo también que os quería comentar es un poco el campus si alguien conoce la Politécnica de Valencia sabéis que es como una miniciudad bueno pues digamos que Castellón se podría asemejar a algo parecido un poco más pequeña obviamente pero eso y la verdad es que tiene muchas instalaciones como la universidad ha cumplido 30 años este año y la verdad es que por eso es muy joven y las instalaciones son bastante nuevas con lo cual está todo muy bien cuidado y por ejemplo nosotros hace dos años justamente Psicología, la Facultad de Ciencias de la Salud inauguró la nueva facultad que de hecho se está construyendo otra que es para justamente la de Psicología que creo que dentro de dos años empezaréis ya a ir a esa facultad nueva o sea que imaginaros un poco el esfuerzo que se está haciendo por parte de la universidad para precisamente la carrera de Psicología y bueno, Ciencias de la Salud en general después otra cosa que os quería comentar es el tema de, bueno, yo os he dicho antes que soy delegado de clase coordinador de Psicología y además coordinador de Centro quiero un poco que sepáis que la colaboración del estudiantado con el profesorado ayuda mucho y no sabéis cuánto el hecho del acercamiento que existe entre el profesor y alumno ese nexo es súper importante porque la persona que realmente se quiera encargar de esto de verdad va a suponer un alivio y mucho bienestar sobre todo para el grupo y también para sí mismo porque va a aprender mucho y va a aprender bien realmente cuál es el funcionamiento de la universidad y sobre todo para que no hayan tantos quebraderos de cabeza aquí quiero hacer un poco quiero hacer un poco de intercalar con algo que es muy importante en Psicología y es mantener siempre la mente abierta la mente abierta que quiero decir que no nos podemos posicionar siempre en los extremos los extremos como bien sabemos son malos entonces tenemos que posicionarnos como yo digo muchas veces en una escala de grises entonces aquí es muy importante que tengamos esa mente abierta porque gracias a esa mente abierta vamos a muchas veces a no tener malentendidos o quizá tratar mejor con las personas que al fin y al cabo es lo que hacemos en psicología y eso nos va a ayudar mucho también a nosotros mismos para crecer y desarrollarnos y es muy importante que lo tengáis muy en cuenta y que mientras penséis siempre de manera abierta os va a ir muy bien a vosotros y vais a hacer muy bien al resto y eso creo que es lo fundamental entonces tener en cuenta que Psicología quien realmente quien realmente decida estudiar esta carrera por favor yo pediría en este sentido que se haga que se haga por vocación que porque os guste porque queréis realmente ayudar a las personas y que realmente os preocupan y queréis hacer bien a estas personas es complicado algunas veces la mente humana es muy compleja pero de verdad que merece mucho la pena porque cuando ayudas a alguien esa satisfacción no te la da absolutamente nada ni nadie y creo que eso es lo mejor que te puedes llevar entonces la vocación yo creo que en esta carrera es muy importante y es creo que digamos que lo primordial a la hora de elegir esta carrera así que yo os animo mucho a que si os gustan realmente las personas si queréis ayudarlas y todo lo que implica la sociedad y el comportamiento humano de verdad esta es vuestra carrera y yo os animo mucho a que la hagáis aquí en la UJI porque de verdad está muy bien planteada y el profesorado docente es realmente bueno y no es por hacer una pelota a la universidad no tengo por qué hacerlo ni se me han dado instrucciones de que tenga que dar la pelota a nadie así que os lo digo con total sinceridad y nada espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda podéis preguntar lo que queráis Muchas gracias a Elena y a Quique por todas las explicaciones por toda la información que nos han ofrecido y ahora sí que toca vuestro turno tenéis el chat abierto podéis ir escribiendo y en todo lo que podamos os ayudaremos a ver sí, mira, ya va hola, me preocupa el tema de la nota de corte ¿cuántas plazas ofrece este grado? pues son 180 son 90 para el grupo A 90 para el grupo B la nota de corte bueno, es que eso cambia cada año este año pasado este año pasado tengo Elena si quieres sí, mira la última la inicial que veríais en la página web eran 9062 pero sabéis que luego se movió la lista de espera ¿vale? y la última persona real admitida en primero de psicología es un 8080 ¿vale? de convocatoria de primera convocatoria ¿vale? sí que es verdad que no entró nadie que se examinó luego ¿vale? es importante que eso hay prioridad primero entran los de junio bueno, que el año pasado fue julio porque cambiaron las fechas por el tema de la pandemia muy bien ¿alguna pregunta más? Juan Carlos pregunta por los grupos de investigación pues esto está el programa Estudia-Investiga ¿no? vea que eso entra directamente ¿no? eso es el sí los mejores los mejores expedientes ¿vale? ya es el se les invita a poder a poder entrar pero claro eso en primero pero puede ser que vosotros imaginaros que a lo mejor vuestro rendimiento en primero no haya sido lo lo que queríais ¿vale? puede ser porque en primero quiero decir en segundo de bachillerato ¿vale? porque puede ser que por lo que sea hay asignaturas que nos os daban también ¿vale? hay otra opción es que si sois muy buenos cuando ya estáis en la universidad también podéis participar en el Estudia-Investiga a partir de segundo y posteriores cursos porque hay gente que luego encuentra su motivación y aquí en la universidad se lanza y tiene un buen rendimiento ¿vale? entonces tenéis hay dos puertas abiertas sí vale también comentan las dificultades desde entrar de un bachillerato social a ver es por nota el tema está en que la gente que viene por las asignaturas que ponderan ¿vale? que son las de ciencias pueden optar a cuatro puntos adicionales más esto un poco significa que si no las aprueban tampoco van a tener esos puntos de exponderaciones ¿vale? pero sí que es verdad también por animaros a la gente del bachillerato social que todos los años entra gente ¿verdad? que si tú en el bachillerato social tienes muy buena nota tú como máximo puedes tener un 10 o un 9 y pico entonces el año pasado fue un 8080 pues perfectamente ese 8080 podría ser de una persona de un bachillerato social ¿vale? y luego en cuanto a la dificultad que preguntaba Ainara hay cursos cero todos los años no sé si vas a decir eso Kike vale hay cursos cero que organiza la universidad justamente para ese alumnado para ese alumnado que entra por la vía de humanas o del bachillerato de humanas cursos cero de biología y de estadística que digamos serían las asignaturas más comprometidas aun así tampoco es decir todo depende de la motivación y del esfuerzo que cada uno ponga pero pero tampoco es quiero decir hay mucha gente que estudia psicología viniendo de otros ámbitos o sea que no es es imposible si también nos comentan si vamos a mandar las sesiones grabadas sí a qué correo al correo que nos pusisteis en la inscripción de todas maneras las sesiones van a estar abiertas en la página web vale la gente sí que es verdad que os lo mandaremos al correo pero si no os llega al correo por lo que sea ese correo ya no lo tenéis operativo dentro de unas semanas entrad a la página web de las jornadas vale la tenéis ahí jornada en la pantalla jornada orienta.ug.es y ahí tendremos todas las sesiones yo quería comentar con lo que ha dicho Claudia de si solamente se puede hacer con el bachillerato científico como os acaban de decir no hace falta tener un bachillerato científico es decir tu nota puede ser hasta 10 haciendo solamente el bachillerato y esos cuatro puntos se hacen con la selectividad que bueno con la con la SPAU pero también podéis entrar por otra serie de formas por ejemplo con un grado superior yo accedí con un grado superior a la universidad y así concretamente en psicología lo que pasa es que pasa lo mismo exactamente en ciclos formativos de grado superior lo que os pasa es que vais sobre 10 y no sobre 14 para psicología precisamente como la gente que entra no es la nota de corte no es superior a 10 tenéis esa posibilidad de poder entrar por ejemplo os pongo un ejemplo del que no sería posible solamente teniendo el bachillerato y no teniendo nada más o por ejemplo teniendo solamente el ciclo formativo y es que por ejemplo para que os hagáis una idea en enfermería o en medicina la nota está más de un 10 entonces en esas en esas carreras inmediatamente tendríais que hacer la SPAU sacar nota y tener más de un 10 porque esos cuatro puntos os ponderan y en ciclo formativo exactamente lo mismo solamente tenéis hasta un 10 y tenéis que hacer la SPAU para poder sumar esos cuatro puntos de más eso tenéis que tenerlo muy claro y también sobre lo que dice Ainar sobre las asignaturas si son más complicadas lo de biología química y etcétera por no haberlas dado eso al final tiene que ver un poco con cada persona tenéis que tener en cuenta vale que si vosotros habéis elegido el humanístico y os queréis meter a psicología tenéis que tener muy claro que al final si queréis aseguraros una plaza vais a tener que hacer las asignaturas de bachillerato que ponderen 0,2 en psicología vale que supongo que ya las ya las sabréis ya las sabréis y demás y para ello si necesitáis algún tipo de apoyo lo que sea eso siempre tenéis que buscaros un poco vosotros la forma de hacerlo y demás esa es la realidad lo bueno que tenéis con psicología es que con sobre 10 podéis centrar pero claro tenéis que tener muy buena nota como os han dicho entonces eso tenéis que tenerlo muy claro entonces un poco un poco eso Laura pregunta para las mayores de 45 hombre yo entiendo que si 1,8 plazas se convierten en 2 se redondea se redondea al superior son 2 plazas son 2 plazas Laura y luego pregunta Mónica sobre la especialización en psicología a ver hoy por hoy la única especialización que hay en psicología es la de psicología clínica es decir la única especialización que hay después del grado para eso hay que hacer el PIR si habéis oído hablar de el MIR que hacen los médicos el PIR los de farmacia el EIR los enfermeros y el PIR también en psicología ¿vale? y luego en otras ramas es por medio de máster o sea en otras ramas que no hay un reconocimiento oficial un título oficial de esa especialización pues si queréis psicología jurídica pues es un máster en psicología jurídica o forense así que la psicología del deporte pues un máster posterior ¿vale? es decir el único que sí que está regulado es el psicólogo clínico y luego está digamos entre medias del psicólogo clínico el psicólogo general sanitario que es por máster ¿vale? dobles grados de psicología no hay ¿no hay? ¿tú está con el de criminología? no doble grado no no es el grado de criminología o el grado de psicología ¿a quien le interese el tema de esto se ha grabado? sí vale entonces seré políticamente correcta al quien le interese el tema de criminología tiene que evaluar muy bien las salidas profesionales ¿vale? yo creo que es mucho más enriquecedor y tiene muchas más salidas profesionales estudiar primero psicología y luego especializarse con un máster de psicología de la conducta criminal o psicología forense que hacer directamente criminología ¿por qué? porque hoy por hoy no está regulada la profesión del criminólogo por así decirlo hay muchos vacíos legales y y saben más del comportamiento el psicólogo ¿vale? también tener en cuenta la formación previa es decir la criminología es muy llamativa es muy interesante pero en España realmente no hay un campus de aplicación de la criminología al margen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es decir si quieres dedicarte profesionalmente a ese ámbito tienes que ser guardia civil o policía por lo tanto si no queréis ir por esa vía lo único que os quedaría la investigación ¿no? la investigación o la docencia que sí que podríais dar pues en la universidad pero desde el punto de vista profesional está bastante limitado ¿vale? no es como en Estados Unidos o en el mundo agrosajón decir que la criminología o la psicología criminal es independiente de las cuerpas de los cuerpos y fuerzas de seguridad aquí no en España no por lo tanto si os interesa ese ámbito yo os recomiendo que hagáis psicología y que luego os especialicéis pero que para ejercer tendréis que ser policías o guardias civiles si no se os va a quedar ahí un poco pues en la teoría ¿no? no sé si he contestado a la pregunta sí parece ser que no hay alguna pregunta más estamos ya en los últimos dos minutos me imagino que se referirá por cursar o participar en algunas actividades por ah vale bueno hay créditos hay créditos que digamos podéis podéis convalidar por una optativa en tercero tenéis que coger tres optativas pero si a lo largo de la carrera habéis hecho algunos cursos que os ponen que se pueden convalidar por créditos podéis eliminar una ¿vale? de manera que el segundo semestre de cuarto iríais liberados solamente con dos optativas y con las prácticas o el trabajo de fin de grado ¿vale? eso es de toda la oferta de cursos que hay vendrá indicado convalidable por cero cinco créditos o por un crédito luego preguntaba Laura una vez graduados para ejercer la profesión en no ejes o consulta privada ¿es preciso hacer algún tipo de máster? vale para la práctica clínica como mínimo hay que hacer el máster de psicología general sanitaria ¿vale? para poder poner tu consulta privada para trabajar en no ejes o en centros depende depende porque si están reconocidos como centros sanitarios obligatoriamente tienes que tener ese máster si no es un centro sanitario sí que puedes hacer otro tipo de tareas sin necesidad de hacer máster por ejemplo en jurídica en jurídica puedes hacer un máster o puedes opositar directamente a la administración de justicia y no hace falta que hagas un máster eso es que tú decidas en qué quieres invertir el tiempo sin hacer un máster o decir pues yo una vez que termine la carrera me dedico a estudiarme el temario y una vez que apruebe pues si salen plazas en instituciones penitenciarias o los juzgados pues simplemente con el grado y el preparar la posición sería ¿vale? o para orientación en orientación puedes hacer el máster no sé si es obligatorio ahora el máster de psicopedagogía creo que no puedes directamente hacer la posición o sea donde hay más requisitos de formación es en psicología clínica ¿vale? luego es recomendable hacer un máster donde tú te profundices un poquito más en aquel ámbito que te gusta sobre todo para garantizar si vas a ir a una empresa privada que te contrate pues si tienes más formación pues tendrás más posibilidades pero no es obligatorio hay alumnos que se han quedado a hacer las prácticas en el sitio donde han trabajado al año siguiente y no han hecho todavía no han hecho una formación posterior pero claro son entidades muy concretas que no es en el ámbito de la salud en recursos humanos por ejemplo es donde más salida profesional hay no sé si te he contestado Laura sí nos preguntan también por el grupo Ara eso ya no hay eso ya no hay eso fue todas las asignaturas Elena tienen el hay asignaturas que tienen parte en inglés quiero decir que está integrado a ver francamente la representatividad del inglés es poca alguna asignatura quizá más pero es mayoritariamente castellano y valenciano algún material adicional que se puede dar en inglés lecturas pero clases en inglés así por así decirlo creo que pocas clases en inglés bueno la asignatura de inglés hubo estuvo estuvo el proyecto este del grupo Ara pero pero eso se quedó ahí en aguas de borrajas ni siquiera sé si se llegó a terminar los cuatro años vale pues yo creo que más o menos ya gracias a Elena a Quique por compartir su tiempo a todos los asistentes todos y todas por haberos conectado por haber compartido este momentito con nosotros ha sido la verdad que un placer y nada si decidís cursar psicología en la UJI pues estaremos encantados de que forméis parte de nuestro equipo y bueno cualquier duda quiero decir yo he venido de rebote porque no podía venir Ana que es la vicedecana pero cualquier duda que quieran al respecto me pueden mandar un correo y les puedo aclarar lo que lo que consideren pues no sé si quitar mi correo es villa arroba uji.es no sé cualquier duda más concreta que queráis no tengo ningún inconveniente muchísimas gracias Elena pues gracias a todos y a todas bueno animaos a estudiar psicología en la UJI hasta luego gracias Kike gracias eso es chica 50 ha sido chica chica